Buenas, bienvenidos. Están en Canal San Roque Televisión y es momento ahora de ofrecerles el avance informativo en esta jornada de miércoles 13 de octubre en el que la tasa continúa en los mismos datos que en las últimas jornadas en 22. La Junta de Gobierno última de forma presencial el presupuesto de 2022. Actos en San Roque con motivo de la festividad de la Guardia Civil. El alcalde pide a los bancos mayor sensibilidad con los mayores. El PIB anima a que se unan más personas a la plataforma contra la instalación de la subestación en Puente Mayorga. Nueva jornada de limpieza y desinfección en parques y plazas. El golf cuida el medio ambiente. El lunes comienzan las reuniones con comerciantes para presentarles una web gratuita de geolocalización. Este jueves en el Diego Salinas presentación de un libro sobre el cierre de la verja en 1969. Exposición Nuestras vidas importan a partir de este jueves. Amplia aceptación de la escuela de magia. Verdemar denuncia a especies invasoras en la duna de Guadarranque. Este jueves arranca el Estrellada en Andalucía Masters en el sanroqueño campo de Valderrama. El club deportivo Centuria se estrena en la Liga Nacional Senior con un solemne triunfo ante el club Escuela Baloncesto San Juan. Buena imagen de los equipos sanroqueños en el nuevo capítulo de Liga Andaluza y Provincial. Ahí queda ese avance informativo que les animamos a que lo amplíen en nuestras páginas en internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil. Gracias. Gracias.